compa chilano aquí le aquí le hablan porque aquí le tienen una novia venga para acá por aquí mira ahí le habla la amiga si pongo que se sacó ahí por ahí un poquito a un lado ellas no saben que usted es locutor dígale dígale dónde fue usted locutor venga amiga venga venga acá para que para que lo escuche de cerca yo fui locutor en la voz del café del paraíso y en patuca desde el puerto lempira de álgale el anuncio de puerto lempira radio maranata y la otra este desde el puerto lempira sunny radio sunny radio como que desde puerto lempira sunny radio radio vaya vaya hoy si quieren una canción quieren una canción pero antes de la bien entonada porque dice que de eso va a depender si lo presenta la novia si se la presenta si le canta bien la presentar una novia venga 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 amiga para que se inspire venga para que se inspire bien venga que vamos a tomar fresquito vamos a tomar fresquito para evitar refresco me invita el refresco no no yo lo invito la chenandegana la chenandegana cántela yo a la chenandegana y ven todas a bailar venimos de tu cintura con tu ritmo tropical vamos a bailar vamos a gozar la cumbia chenandegana vamos a hablar vamos a gozar la cumbia chenandegana oiga la guitarra entró la guitarra ahí cuál og no en el espejo delintell no le guste escucharlo cantar están celando la muchacha ay dios compa chilano es que no quiere cuando iba el chinito montadito en su burrito era la primera vez que llegaba a la ciudad y le canta admiración que el chinito cascarrero que se mire en el espejo y el espejo que te la oye amiga escuchó ya usted no escuchó por estar hablando con la muchacha miren ay entonces se la ha presentado no la presenta al compa chilano usted quiere quiere que le presenten a la novia verdad si dije que sí ya no lo van a los perros no lo dejaron mire míralo mire tan bravo porque usted se acercó acá bueno cántele la última tal vez con la última la convence yo quiero casar contigo yo quiero cosas de romántica digo no me abandones de mi compasión las cosas que no has hecho en esta vida y por eso nunca tú me dejas desanimar ahora que te estoy queriendo no quiero nunca nunca te aleje de mí o perder tu cariño pregunta al cielo quien sería de mí la 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 que le parece no no tremenda rolona tremenda rolona compas chilano no pero todavía no salió la muchacha no salió la novia pero sí 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 claro pero una de dos litros mire mire se le va se va se va se va se va vaya como yo se fue es que le tuvo pena le tuvo pena usted las cautiva bueno entonces despídase de la amiga una próxima dígale la próxima otra serenata cuenta de canto 3 va faltó una cual faltó con este ritmo se mueven todas a ver tal vez con esa bailan este es el baile del taconazo bailemos con el tuco bailemos con el lazo bailemos con el tuca 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 nazo no le afectó la serenata No le aceptó la serenata a mí. No, pues perdimos, perdimos entonces. No, no, no agarró novia. No agarró novia entonces. ¿Como el chilano? Excelente, excelente.